Vamos a ver, concursantes, ¿me queréis decir qué estáis haciendo? ¿Que estamos participando en un programa? Esto es una mierda, mirad cómo tenéis todo esto. Quiero todo esto más limpio que mi restaurante, Lavac, en menos de 0,50 minutos. ¡Vamos, hombre, a fregar, concursantes! ¿Será posible que tenéis todo esto? Nos vemos en la prueba de la eliminación. Te estoy mirando, ¿eh? Te estoy mirando, ¿eh? Te voy a echar a la puñetera calle, ¿eh?